Mañana jueves 4 de julio será presentado en Valledupar el proyecto Son de Paz, una iniciativa cultural en la que participan jóvenes familiares de excombatientes de la FARC, ubicados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ETCR de Tierra Grata, y miembros de la comunidad de San José de Oriente en el municipio de La Paz, Cesar. Para esta socialización estará en Valledupar el artista César López, creador de la Fundación 24-4 y de la Escopetarra, quien ha venido apoyando procesos en torno a la convivencia, la paz y la reconciliación. Entre esos, Son de Paz, por lo cual este jueves entregará una dotación de instrumentos musicales a esta iniciativa, pues la idea es la consolidación de una escuela de formación cultural para lograr la reconciliación entre excombatientes y su comunidad vecina. Este evento al que han sido invitados artistas locales, hace parte del primer intercambio de experiencias por la reconciliación y la paz, con actividades también en el ETCR del Corregimiento de San José de Oriente, donde funcionará la Casa Cultural o Escuela de Formación.